La verdad, el informativo de la diócesis de Cúcuta. Actualidad diosesana. Principales hechos de la Iglesia Católica a nivel nacional e internacional. La verdad, el informativo de la diócesis de Cúcuta. Un saludo para todos ustedes, queridos televidentes, en este domingo 16 de septiembre, en que la Iglesia colombiana invita a todos los fieles a donar para la campaña Dona Nobis, que busca reunir fondos para la obra evangelizadora de la Iglesia Católica en nuestro país. Sean todos bienvenidos al informativo La Verdad, para conocer el acontecer de nuestra Iglesia local, nacional e internacional. En el municipio de Sardinata y el corregimiento de La Victoria, en Norte de Santander, fueron los lugares donde la diócesis de Cúcuta finalizó la Semana por la Paz 2018. La Semana por la Paz se vivió en la diócesis de Cúcuta del 2 al 9 de septiembre, bajo el lema Hay vida, hay esperanza, sigamos coloreando la paz. El sábado 8 de septiembre, se dio el cierre en el municipio de Sardinata, en el colegio Alirio Vergel, con el conversatorio Protegiendo Nuestra Casa Común, como escenario de vida. A este encuentro asistieron líderes sociales y presidentes de juntas comunales. El objetivo de este encuentro, que se llama Conversatorio Cuidando la Casa Común, está dirigido hacia la sociedad civil del municipio de Sardinata, que busca fomentar el cuidado, la conciencia y la incidencia de la sociedad civil para poder transformar la realidad en torno a las problemáticas que más le preocupan a las juntas de acción comunal, a la sociedad civil en general, sobre temas que tienen que ver con la minería, el agua. Entonces, con este espacio buscamos que la sociedad civil del municipio esté en capacidad de tener una mayor articulación de sus iniciativas para poder posicionar de una mejor manera toda la estrategia ambiental para su municipio en lo que sería la visión de futuro para los próximos 10 años. Vengo hoy a compartir dentro de este conversatorio en Sardinata sobre una temática relacionada con el desarrollo sostenible del municipio, proponiendo algunos proyectos productivos que permitan reconciliar las posibilidades de conservación con la producción. Es decir, que podamos producir conservando y conservar produciendo, todo dentro del contexto de la encíclica del Papa Francisco, nuestra Casa Común. Finalmente, el domingo 9 de septiembre, se clausuró la Semana por la Paz en el Corregimiento La Victoria, con el Festival del Amor y la Esperanza para un mejor mañana. Estamos acá desde el Corregimiento La Victoria del municipio de Sardinata, clausurando el gran evento de Semana por la Paz. Bueno, el mensaje es que crean en la paz, que crean que la paz es posible y no es algo lejano a nosotros. Se construye con la comunidad, con las acciones cotidianas y con el servicio que prestamos para hacer o para materializar iniciativas locales de paz que surgen en el territorio. El pasado sábado 8 de septiembre, las servidoras del altar se dieron cita en el Seminario Mayor, en el encuentro semestral de Monaguillas. En este sábado nos encontramos en el Seminario Mayor San José de Júcuta, en donde estamos viviendo una experiencia con todas las monaguillas de nuestra diócesis. También hay que tener un espacio para las mujeres y en especial para estas niñas que sirven al altar, sirviéndole también de mucha ayuda al sacerdote. Por eso, el seminario junto con la Pastoral Vocacional quieren también darles un pequeño espacio a estas niñas para que ellas también se vinculen en el seguimiento a Cristo. El tema que estamos viviendo en este día con las monaguillas son las virtudes de María. Vamos también a pedirle a la Virgen María que en esa experiencia, en esa respuesta, en ese llamado, en esa fe, también vaya llevando a nuestras niñas por el camino del bien y por el camino a la santidad. Junto con la Comisión de Animación Bíblica de la Pastoral, vivimos este viernes 14 de septiembre la Cuarta Gran Bibliatón en el Parque Santander de la Ciudad de Cúcutra. Junto con la Comisión de Animación Bíblica de la Ciudad 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 de la Ci Estamos hoy en el cuarto bibliotón, quiere decir que llevamos ya cuatro años viniendo a este parque una vez para hacer un signo, como les decía ahora, el signo de la palabra del Señor que queremos tanto en la Iglesia Católica, que nos alimenta, que nos ayuda, queremos visualizarla. Ponerla central y ponerla precisamente en el centro de Cúcuta y a la vez pedir como una colaboración económica para comprar algunas Biblias, las que alcancen con ese dinero y entregarla a algunas personas o muchas personas que necesitan la palabra, el texto y se le dona. Entonces esa es como la intención, pero la intención fundamental es hacer un signo de la palabra de Dios entre nosotros, en el corazón de la Iglesia, en el corazón de Cúcuta. Con el fin de incentivar la educación religiosa en los niños y jóvenes de nuestra ciudad, el Seminario Menor San José tiene las inscripciones abiertas para el próximo año lectivo 2019. Estamos promoviendo en estos momentos en toda nuestra comunidad diosesana la apertura de las inscripciones o matrículas para el año 2019. Un énfasis muy importante de nuestra institución es abarcar a todas nuestras familias católicas con la finalidad que conozcan nuestro proyecto educativo, un proyecto que está basado en la formación integral de acuerdo a los lineamientos de la doctrina de la Iglesia Católica. Por ese motivo he querido extender a través de este medio, hacer un llamado, una invitación a todas nuestras familias para que se acerquen, conozcan nuestra institución, identifiquen también todo lo que la institución está haciendo en pro el desarrollo, el crecimiento educativo a favor de todos nuestros niños y niñas. El seminario tiene las puertas abiertas para los niños y niñas de primaria, desde primerito hasta undécimo grado. ¿Qué ofrecemos en nuestra institución? Ofrecemos un acompañamiento integral, contamos con un equipo interdisciplinario, contamos con un grupo de docentes capacitados en la formación integral y estamos empeñados en ese sentido en brindarle y facilitarle todos los medios y recursos necesarios para que los niños avancen en ese proceso de formación académica. No simplemente le dedicamos el aspecto académico, aquí la parte humana, cristiana, el acompañamiento con las familias, la asistencia en los procesos hace posible que los niños vayan recibiendo un proceso de transformación interior y es lo que estamos apuntando en estos momentos en nuestra institución liderada por nuestro obispo y en el cual su servidor en estos momentos está haciendo todo este proceso de acompañamiento. Los invito a conocer, queridos televidentes, las noticias de nuestra Iglesia Nacional. En este día la Iglesia Nacional hace un llamado a todos los fieles para que se vinculen a la campaña Dona Novis. Dona Novis, que significa en español Danos, es una campaña de la Conferencia Episcopal de Colombia que busca reunir fondos para la obra evangelizadora de la Iglesia Católica Romana en nuestro país. ¿Qué hacemos? Impulsamos el trabajo pastoral de la Conferencia Episcopal de Colombia en el diseño y gestión de proyectos evangelizadores para ayudar especialmente a las comunidades en situaciones vulnerables de las 77 jurisdicciones eclesiásticas, arquidiócesis, diócesis y vicariatos apostólicos de nuestra Iglesia Católica en Colombia. Asimismo, la campaña Dona Novis permite optimizar los procesos que a nivel nacional lidera la Conferencia Episcopal de Colombia desde Bogotá a través de sus centros pastorales y departamentos. Nuestra invitación La campaña Dona Novis es una invitación a sentirnos parte de la Iglesia Católica, de hacernos corresponsables de ella, de vincularnos más, comprometernos y ayudar a la Iglesia a llevar la buena noticia y la construcción del Reino de Dios. ¿Cuándo? Domingo 16 de septiembre En este día celebramos la jornada de oración por los migrantes. En Colombia estamos todos cordialmente invitados a acoger, promover, proteger e integrar a nuestros hermanos migrantes. A este centro de acogida Divina Providencia de la diócesis de Cúcuta, los voluntarios entre colombianos y venezolanos llegan a las 7 de la mañana. Se ponen la ropa adecuada e inician a alistar los platos, los vasos, las cucharas y todos los alimentos que se utilizarán durante la jornada. Una vez están los primeros alimentos, las puertas de la casa de acogida se abren para que los más de 2.000 migrantes reciban la primera comida del día, un caliente desayuno. Lamentablemente, los últimos 12 meses, Cúcuta ha sido foco de atención mundial por la crisis fronteriza con Venezuela. La iglesia de Cúcuta me ha acogido ayudándome legal y jurídicamente para poder saber en qué oficina ir y qué documentos debía llevar para que mis hijos pudieran gozar de la educación en Colombia. Y por eso yo estoy muy agradecida. Monseñor Óscar Urbina Ortega, arzobispo de Villavicencio y presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, a través de un video publicado por la conferencia, afirma en nombre de la Iglesia Católica colombiana que seguirán trabajando en acciones humanitarias que velen por el bienestar del país. En esta ocasión, el Episcopado colombiano participó en los diálogos de liberación de los seis secuestrados por el ELN. Junto con la Iglesia también estuvieron la Cruz Roja y la Defensoría del Pueblo apoyando esta liberación. La Conferencia Episcopal de Colombia participa de la alegría del país, de las familias y de los que fueron liberados en este día por el ELN con la participación de la Iglesia, la Cruz Roja y la Defensoría del Pueblo. Estaremos atentos para seguir apoyando todas las acciones humanitarias y confiamos que todos los que están secuestrados puedan regresar a sus casas, a sus trabajos y pueda darse también un paso a iniciar los diálogos para superar los conflictos que todavía tenemos. También Monseñor Óscar Urbina se ha referido a la convocatoria del Papa Francisco a los presidentes de las Conferencias Episcopales del Mundo para tratar el tema de la prevención de abusos de menores y de adultos vulnerables. El Papa Francisco anunció en el Vaticano que convocará a los presidentes de las Conferencias Episcopales del Mundo para tratar el tema de prevención de abusos de menores y de adultos vulnerables. Se ha programado esta reunión para el próximo año 2019, del 21 al 24 de febrero. La Conferencia Episcopal de Colombia está atenta para recibir la convocatoria oficial que nos llegará desde la Santa Sede a través de la Anunciatura Apostólica en Colombia. Como presidente de la Conferencia Episcopal, Dios mediante, participaré en este encuentro. Los obispos invitamos a todos los sacerdotes, religiosos, laicos, católicos a orar desde ahora para que haya un abundante fruto que contribuya a la erradicación de todo abuso contra menores y ancianos vulnerables. Ahora es momento de conocer el recomendado musical para esta semana. ¿Qué tal queridos amigos del informativo La Verdad? Reciban todos un cordial saludo en este día. Quiero presentarles el recomendado de la semana, la canción Jesús Vivo y Poderoso de la agrupación Siloé. Jesús Vivo y Poderoso de la Agrupación Siloé. Jesús Vivo y Poderoso de la Agrupación Siloé. Y en Noticias de Iglesia Internacional les comentamos que los obispos de Venezuela durante esta semana estuvieron en Roma en ocasión de la visita al Límina. Visita al Límina del Episcopado Venezolano La agenda de la visita al Límina Apostolorum por parte del Episcopado Venezolano se realiza según lo previsto. Encuentros con los diferentes dicasterios y organizaciones de la Santa Sede han marcado la pauta de esta visita al Límina. El encuentro con Cáritas Internacional sirvió para presentar de forma detallada la realidad país, así como para poder conocer la disposición de esta institución ante el trabajo solidario que realiza la Iglesia a través de Cáritas. Posteriormente a este encuentro los obispos venezolanos se dirigieron a la Congregación para la Vida Consagrada para reunirse con el actual prefecto Joao Brás de Aviz. La tarde del sábado 8 de septiembre, día de la Natividad de la Virgen María, el Episcopado Venezolano celebró una Eucaristía en la Basílica Santa María la Mayor en la Capilla Salus Populi Romani. Y en el informativo La Verdad les compartimos la audiencia general del Papa Francisco del pasado miércoles. Queridos hermanos, en el tercer mandamiento del decálogo se pide observar el día de reposo. Pero hay una esclavitud que es más fuerte que cualquier otra, la esclavitud del propio yo. El ego, el yo, puede convertirse en un verdugo que tortura constantemente al hombre, procurándole la más profunda de las opresiones que es el pecado. No hay descanso para quien vive en la gula y en la lujuria. El ansia de poseer destruye al avaro. El fuego de la ira y la carcoma de la envidia corroen las relaciones humanas. Y el egocentrismo del soberbio lo aísla y aleja de los demás. La verdadera esclavitud es no saber amar. El tercer mandamiento es una profecía de nuestro Señor Jesucristo que rompe las cadenas interiores del pecado y hace al hombre capaz de amar. En Cristo el hombre encuentra el descanso de la misericordia y de la verdad que lo hace libre. Los invitamos a conocer el accionar pastoral de nuestras diócesis de Cúcuta durante esta semana. En este día celebramos el Día del Migrante. Les invitamos a elevar una oración por tantos hombres y mujeres que han salido de sus países en búsqueda de nuevas oportunidades. El próximo sábado, 22 de septiembre, se va a realizar la apertura a la Semana Bíblica en el Colegio de la Presentación Santa Teresa a partir de las 8 de la mañana, cordialmente invitados. El próximo 24 de septiembre celebramos el Día del Recluso. La invitación es para que durante estos días donemos útiles de aseo para los hermanos privados de la libertad. Llegamos al final del informativo La Verdad. Les agradecemos a todos su especial compañía en este espacio donde juntos conocimos las noticias de nuestra Iglesia Católica. Les invitamos a seguir y visitar nuestros portales web www.diosesitecúcuta.com, www.emisoravosday.com y www.periodicolaverdad.com y también seguirnos en nuestras redes sociales. Que tengan un feliz domingo. www.emisoravosday.com